Hola que tal Betty, esperamos que te guste muchísimo este video que te preparamos con todo, todo cariño, todos tus venipas, todos tus seguidores de diferentes países, a continuación. Hola Betty hermosa, espero que tú y toda tu familia se encuentren muy bien. Bueno, solo este pequeño video es para decirte y felicitarte por el excelente trabajo que está realizando en Sueño de Amor, con el perdido de las esperabas, que ha ganado muchos corazones en muchas partes del mundo, y todos tus fans siempre están muy pendientes y tratando de apoyarte siempre. Mi nombre es Meli, soy la encargada del Fans Club en Honduras, así que ahora ya sabes de que aquí en Honduras tienes un apoyo total. Y de verdad que es un verdadero placer de que apoyes mi Fans Club, que es totalmente para apoyarte a ti siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola Betty, mi nombre es Meli, solo quería felicitarte por este gran proyecto en el que participas aquí en Sueño de Amor, espero que me hagan muchos proyectos más a tu vida, te quiero mucho y te admiro, soy gran fan, muy amigas, y estoy muy contenta de estar aquí en la novela, te mando muchos besos y muchas bendiciones, te amo, soy tu fan. Hola, mi nombre es Meli, tengo 15 años, soy de Rumanía, tengo un gran sueño de amor a ti, pero yo te veo mediante la web de televisión, la web de televisión de Android y Google Play. Me encanta mucho tu papel, me gusta cómo actúas, es la primera vez que te veo en una novela, creo que te has graduado en el Cefat, me parece así. Mi gran sueño es llegar a ser actriz, ojalá este año no nos voy a llenar los besos de hacer, ojalá no seas fan. Si no, pues voy a intentarlo en el Cefat, y bueno, quizás nos veamos y llegamos a actuar con tal. Te mando un beso y te quiero un motivo de mi ídola, nos parecimos bastante, y pues, me muero por verte personalmente. Un abrazo y un beso. 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 Un beso.